Los dolores de espalda aparecen y desaparecen de repente sin darnos cuenta, hasta que gradualmente se vuelven crónicos, es decir, aprendemos a vivir con el dolor. Esto puede empezar de una forma muy simple, cuando se practica algún deporte incorrectamente, se puede torcer un músculo o tendón, o el sobrepeso también puede afectar mucho a los músculos de tu cuerpo. Pero, existen varias opciones de tratamiento, algunas costosas y otras algo complicadas, pero en esta ocasión te mencionaré algunos remedios caseros para eliminar los dolores de espalda. Empecemos. Cataplasma de Bersa Utiliza un paño de fibra natural, hojas exteriores de repollo. Ponga las hojas de repollo a calentar en el horno. Mientras todavía están calientes, póngase las hojas sobre la zona afectada y encima el paño para conservar el calor. Manténgalo ahí por una hora y repita con hojas nuevas. Frío o calor Envuelva unos cubos de hielo en una toalla y aplique en el área afectada por 20 minutos. Aplíquelo varias veces durante 48 horas. Después, cambie el calor. Moje una toalla con agua bien caliente. Exprima y dóblela para aplicar sobre la espalda. Cubra la toalla y encima póngale una cobija eléctrica en nivel medio para conservar el calor. Déjelo por 20 minutos. Ejercicios para relajar la espalda Ponga una pelota entre su espalda y la pared, flexionando las rodillas para arriba y para abajo. Haga rodar la pelota. Repita hasta que sienta la relajación en la espalda. Acostado en el suelo, tómase una rodilla y apriete el muslo hacia el pecho. Mantenga esta posición unos segundos y repita con la otra pierna. Masajes Si tiene alguien que le pueda dar masajes, este es otro excelente remedio para aliviar el dolor de la espalda crónica. Para hacerlo más efectivo, se puede usar una de esas cremas comerciales mentoladas que venden especiales para aliviar el dolor de la espalda. Vinagre y romero Ponga a hervir un litro de agua, medio cuarto de litro de vinagre y dos puñados de romero por 5 minutos. Deje reposar por 5 minutos más. Moje un trapito de algodón con la solución y aplique sobre la parte adolorida. Esperamos que estos remedios y trucos caseros sean de tu agrado y, además, alivien el dolor de tu espalda. Esto es algo muy molesto que a muchos nos afecta, ya sea por el trabajo o por alguna lesión. Y sin más que decir, me despido y será hasta otra ocasión que escuche mi voz con más remedios caseros. Hasta luego, amante de la salud.